Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo os vengo a comentar el bajón que está pegando la financiación de Ubuntu Edge. Yo desde un principio lo he comentado. A mí me parece que esto no lleva a buen puerto, esto no va a terminar bien. No va a terminar bien, no van a conseguir el dinero. Les quedan 19 días y van por 8 millones. Han puesto el listón muy alto, 32 millones. Encima no es un móvil completo. Han querido ser muy pretenciosos, queriendo combinar móvil con Android y altas prestaciones como ordenador de bolsillo y ni siquiera hemos visto un prototipo. Ya sé que me repito más que las habichuelas, pero es que es así. Y estoy viendo que no van a llegar a la meta. La cuestión es, ¿la gente que haya donado dinero se le va a devolver? Supongo que sí. O supongo que se rebajarán los medios. El subidón de los primeros días ya veis cómo va. Quedan 19 días, quedan 32 millones de dólares y van por 8 millones. Yo, la verdad, no le veo a esto mucho color. No creo que esto vaya a conseguirse. Y no es por falta de ganas, ni mucho menos. Yo ojalá que Ubuntu triunfo en todos los sectores del mercado. Pero, como sigo diciendo desde hace mucho tiempo, creo que Ubuntu está dejando de lado a los usuarios de escritorio. Creo que esa ambición que tiene Mark Suderworld por la expansión tenía que haber sido más modesta. Una prueba evidente y a las claras está el móvil que ha sacado Mozilla Firefox. Humilde, humilde, empezando desde abajo. Y a precios muy competitivos en el mercado. Atentos al Mozilla Firefox OS. Ese sí que lo han hecho bien. Lo han hecho modestamente. Un móvil competitivo, bonito y con objetivos a largo plazo. El Ubuntu Edge ha salido con aires elitistas. Y creo que no lo van a conseguir, desgraciadamente. La pena es que todo este esfuerzo se podía haber realizado en el escritorio. En el desarrollo del escritorio. No me canso de decirlo. Espero equivocarme y espero que salga todo bien. Y espero que Ubuntu prospere como yo quisiera. Pero me temo que no va a ser así. No sé qué opináis vosotros. Un saludo y espero equivocarme. Hasta luego, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!